¡Hentai! ¡Hentai! Aquí abajito en la descripción del video Y fijaros en el primer comentario Se va a encontrar el enlace para que vayas a registrarte Así que mucho éxito Y apoyemos a los desarrolladores independientes De verdad, esta gente no entiende A pesar de que, bueno, están hablando de un personaje inexistente Mucha gente en Twitter, pues bueno, nuevamente se empezó a quejar Por Iruru de Kobayashi-san Ha estado chillando, quejándose de que No es que el cuerpo está desproporcionado No existe gente con este tipo de cuerpo En primera, sí, sí existe este tipo de gente Pues bueno, que es chaparrita y que realmente tiene unas enormes opay Que de hecho es una enfermedad, lamentablemente Pero bueno, existen este tipo de personas Algunas, bueno, son genética Otras, y la mayoría, y abunda bastante Es una enfermedad del cuerpo El cual, pues bueno, le crecen más los pechos Que bueno, lo demás parte de su cuerpo Y pues bueno, es algo muy normal Pero cuando se empiezan a meter, vaya Con personajes inexistentes Criticándolos, atacándolos Realmente es muy estúpido Muy estúpido Porque son personajes inexistentes Y si un autor, animador, dibujante, lo que sea Quiere hacerlo como se le pegue la gana Pues que lo haga como se le pegue la gana Me vas a decir que no vamos a quemar Pokémon Porque sale un Pikachu Sale un Pikachu Una rata Como una rata eléctrica Eso no existe Vamos a cancelar Pokémon Así de ridículos se escuchan Así de ridículos se escuchan Pero bueno, el día de hoy No vamos a hablar exactamente Acerca de eso Sino a raíz de los Muchos ataques que está teniendo Iruru de Kobayashi-san Pues bueno, se unió nuevamente La comunidad Que aplaudo Aplaudo bastante Nuevamente se unió la comunidad De dibujantes Para sacar Un sin fin De Rule 34 De Iruru Realmente maravilloso Increíble Y fantástico Como la gente Se une En contra de la generación De cristal Así que vamos a empezar A leer esta muy interesante nota Así que sin nada más que decir Vamos a comenzar Kobayashi-san Chi no Maidragon La Rule 34 de Iruru Invade Internet De verdad Empecé a ver Un montón de Rule 34 de Iruru Me imagino que ustedes también Si están dentro de Twitter Apareció muchísimo Muchísimo Y yo pues ya no Muy feliz Ahí viendo Compartiendo Quejándome en Internet También También yo me quejo También yo me quejo Diciéndoles Ey ¿Cómo es posible Que la gente se queje Por algo inexistente? Pero bueno X somos chavos Haciendo referencia A la norma Si existe Entonces tiene Rule 34 Que bueno Básicamente La Rule 34 Dice eso Si existe Tiene su versión No por básicamente En las últimas horas Se ha reportado Que eso fue el día de ayer Precisamente Un amplia variedad De imágenes Que profanan A la personaje Iruru Del anime Kobayashi-san Pues bueno Aparecieron De verdad Aparecieron muchísimo Cuando me puse Cuando me puse a investigar Un poquito Fue esa razón De que bueno La gente se empezó A quejar De hecho Mucha gente de Latinoamérica Empezó ahí a chillar De que No ¿Cómo es posible Que sexualicen A un personaje? Cuando el personaje es así Pero bueno Están hablando De un personaje Inexistente Pero bueno X somos chavos Y también Por parte de Europa Por parte de Estados Unidos De gente que Hacía lo mismo Estaba chillando Por un personaje Inexistente Pues bueno Que hizo La comunidad Lo mejor que sabe hacer Sacar versiones No por Así es El controversial Personaje Pero al mismo tiempo Tan querido Por parte de la comunidad Que de hecho Es muy querida Iruru Del anime Ha sucumbido Ante El RUN34 Y se ha compartido Una amplia variedad De ilustraciones Explícitas Muy explícitas Que profanan Y muestran Una versión Más sensual De Iruru Que de hecho El personaje En si Es muy erótico Vamos a decirlo Erótico Sensual Bueno Pues bueno La gente de internet Lo convirtió En algo Aún más ricolino Queda aclarar Que debido A la explicidad De algunas ilustraciones No podemos compartir Todas las imágenes Debido Bueno Debido con ustedes Motivo por el cual Mostraremos Las imágenes Más tranquilas Que destacan También por ser Demasiado sensuales Vamos a ver Un par de imágenes De Iruru Como nuevamente Les repito Esto apareció Porque bueno Mucha gente Nuevamente Ya se había quejado Hace como un mes Dos meses De Iruru Como un personaje Va a tener ese cuerpo Va a tener Una cena hermosopa Y está chiquita Y demás Que de hecho Les traje un video De una cosplayer No sé si les voy a poner Por acá una imagen De una cosplayer Ero cosplayer Que se dedica a OnlyFan Y todo ese desmadre Donde pues bueno Ella hacía Un cosplay De Iruru Demostrando que sí Existen chicas Existen chicas Con su misma complexión Ok O sea está muy bien Pero bueno Esta gente que se pone A chillar De que No ¿Cómo es posible? De verdad Se quejan de cosas Estúpidas Como personajes Inexistentes Pero bueno Ok Aquí podemos ver Pues bueno A Iruru Hay Hay una Una pequeña censura Aunque Bueno Esta versión de Iruru Es más de Sukubo ¿Por qué de Sukubo? Porque tiene Un tatuaje Bueno En el abdomen Tiene un tatuaje En el abdomen Que bueno Es muy característico Dentro de Del género hentai Y por supuesto De las Sukubus Que también pueden buscar Un video aquí dentro del canal Donde hablo de que Del significado De cada uno De los tatuajes Continuamos Ok Aquí podemos checar A la hermosa Iruru Ok Esta imagen Me fascinó bastante Me fascinó muchísimo Oh Que bonita Vestida de Traje de baño De vaquita Ahí está Con sus Odeanmes Opay Bueno Obviamente Estas son las imágenes Más tranquilas Porque ya se imaginarán Que cochinado Otras andaban publicando Que cochinado Otras andaban publicando El magia de Kobayashi De Kobayashi San No ma Bueno Kobayashi San Escrito y ilustrado Por Curky Uyogar Comenzó a publicarse En la revista Gakan Action En la historia De Futabasha El 25 de mayo De 2013 Actualmente La obra Cuenta con 11 volúmenes Publicados En total Muy bonito anime Por cierto Pero bueno Que opinan de esta gente Pues bueno Que se ponen a chillar Por todo en internet Chillando de que Ya sacaron tal versión De anime Ya sacaron este Personajes Con enorme sopa Y que no se parecen A las chicas De verdad Muy estúpido Y que opinan Pues bueno De la comunidad Que le valió Tres que lo de chorizo Levantó el dedo medio A toda esta gente Chillona A esta generación De cristal Diciendoles Ey Tu te quejas Nosotros te traemos Un delicioso Irrul 34 Para que te quejes Con ganas Para que te quejes Con ganas A lo mejor te excitas Pero te quejas Con ganas Así que Chicos Aquí abajo Se van a encontrar Los enlaces Pues bueno Tanto de la nota Como del sponsor Del video Así que Si no más que así Le hemos pedido A cubrir Arriba Mita Fucking gente No se jaden Total gracias Se lo jaden Feliz payaringas Si se lo hacen Con iruru Están en todo su derecho Hasta la próxima Chao Chao Que bonita Seruru